Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto, ¿quién serás? Los acordes que vamos a usar en la canción Estrellita son tres Do mayor, Fa mayor y Sol mayor Los voy a explicar un poquitito, el Do mayor, que suena así Es el dedo número 3 en la cuerda número 1 del casillero número 3 Do mayor El Fa mayor es este y es el dedo número 1 en la cuerda número 2 del casillero número 1 Y el dedo número 2 en la cuerda número 4 del casillero número 2 Fa mayor Después tenemos el Sol mayor, ¿qué es? El dedo número 1 en la cuerda número 3 del casillero número 2 Y el dedo número 2 en la cuerda número 1 del casillero número 2 El dedo número 3 en la cuerda 2 del casillero número 3 Sol mayor Muy bien Vamos a hacer, sugerimos hacer los acordes planchados para esta canción Arrancamos bien sencillito y arrancamos así Estrellita Fa mayor ¿Dónde es? Do mayor Fa Quiero Do mayor Do Per, Te, Sol, Li, Ti, Do, La Do En el Fa Cielo Do O en el Sol Mar Voy en el Do Un diamante Fa Mante Do E Ver Sol La Y repito Do Es, tre Me quedo en Da Me quedo en Do Y, Da Fa ¿Dónde es? Do Fa Fa Me Pre Do Punto Sol ¿Quién Serás? Y eso es todo Espero que les haya gustado esta canción Junto con otras canciones Van a formar parte de un cuadernillo Que estamos trabajando Junto con Tiempo de Ukelele y Sista Ukelele Es un cuadernillo Que se llama Punto de Partida Y que va a ver un montón de canciones clásicos infantiles De ayer y de hoy Para que arranques con tu ukelele Y sea muy sencillo tocar estas canciones Les va a encantar En la descripción vamos a dejar Para que nos sigan en las redes Tanto a Tiempo de Ukelele Como a Sista Ukelele Como a Euge Barker Quien les habla Y si les gustó Apoyen el canal Suscribiéndose Tocando la campanita Dándole me gusta Y sobre todo Escribiendo comentarios Pidiendo otras canciones Les agradezco muchísimo Siempre por la buena onda Adiós